Tú pensabas que era un juego, na-na-na Ahora tú te vas a quemar Te creías el maestro y na-na-na Ahora yo te voy a enseñar Tan malefobas Parece clip, ay, te rompo en K Después no hacen na-na Malefobas Parece clip, ay, te rompo en K Mentira Con tu sonrisa, amazona baby Tú agitas, pero no sabes Yo tengo el control y todas las claves Si quieres jugar, si quieres probar Ale, estoy dura Eso tú lo sabes Sobe al ring, si eres king, soy la queen Y es tonight, tonight Sobe al ring, si eres king, soy la queen Y es tonight, tonight Calma, malefobas Parece clip, ay, te rompo en K Después no hacen na-na Malefobas Parece clip, ay, te rompo en K Mentira No te atreves más No te atreves más A llamarme every fucking night Soy tipo de bilingüe Si el español no te hace entender No, ya no hay tiempo No, ya no hay tiempo No te atreves más Esa line No te atreves la que te va a costar No-ana Esa line No te atreves la que te va a costar No, no, no te necesito K, malevo, paz, parece clickbait Te rompo en K, después no hace na' Malevo, paz, parece clickbait Te rompo en K, mentira Yo, alquimista, hitmaker Like a flow, roaming up psycho Steffi Las mujeres colaborando para el reggaeton en Italia Ya